Ok, vamos a comprecerles Con mucho gusto mis amigos Vamos a comprecer con esto que dice Los Ojasos Negros y dice Por unos Ojasos Negros Que quieren quitar la vida Yo les digo a mis rivales Que no están a mi medida Si me quede mi morena No me importa lo que diga Mi caballo está bailando Con la música norteña Que resuelve el acordeo Y que traiga más cerveza Y llevarle serenata Pa' que salga mi morena Ya que sale mi morena Estás parada en la puerta Anda dile a tus papás Que lo nuestro es tu sacerdas Si me dieras un besito No me importa que amanezca Caraca, viento, pelo No me importa que amanezca 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 Con esta me despido La pistola en la mano No me importa que amanezca Si me salen mis rivales